Mi madre es de Venezuela, mi padre es francés. Yo vivo en París, pero he dejado mi familia y mi corazón en Caracas. Desde la distancia tuve que ver cómo mi país se acercaba cada vez más al abismo. Hace 40 años, Venezuela era un país rico. El oro negro prometía un gran futuro. ¡Libertad! 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 El 23 de enero de 2019 parecía que las cosas iban a cambiar. Un joven desconocido se convertía en el portador de la esperanza de un cambio. Su nombre, Juan Guaidó. Las manifestaciones en apoyo del líder de la oposición son las más grandes en la historia de Venezuela. Vamos a insistir hasta la democracia, hasta la libertad, hasta que cada venezolano le llegue el pan a la mesa. Hasta que regrese el agua y el gas a las casas de Venezuela. Hasta que nuestros hijos regresen a nuestro territorio nacional. Hasta que logremos en definitiva la prosperidad de Venezuela. Debido a la situación de inseguridad y persecución, dejé el país hace 20 años. Lo que difícilmente se encuentra en la historia de la humanidad, y es que un país termine siendo un estado fallido, un estado en que sin una guerra y sin una enorme crisis producto de un desastre natural, termina en las condiciones que hoy terminan. El 94% de los venezolanos hoy están en situación de pobreza. Imaginémonos eso a un país que era el país de los más ricos de América Latina, que en una situación de absoluta normalidad, manejando medianamente ortodoxa la economía, hoy sería una economía de 700 billones de dólares, y resulta que todo esto se ha traducido en que hoy es una economía de 100 mil millones de dólares. ¿Cómo pudimos caer tan bajo? Busco desesperadamente la tierra de mi infancia, ese pequeño paraíso donde todo parecía más moderno y alegre que en Francia. El Museo de los Niños era entonces mi mundo mágico. Hace 20 años todavía creía en las promesas de Hugo Chávez. Entonces trabajaba como periodista para un periódico y seguía la campaña para las elecciones presidenciales. A última hora de la mañana del 9 de enero de 1998, visité a Chávez en su casa, en el último piso de un edificio residencial por encima de la ciudad, en el barrio de clase media de El Atillo. El piso era diáfano y luminoso, con vistas al macizo de Ávila. Parecía que se había mudado allí recientemente. Chávez fue amable y me presentó a su hija María Gabriela, que acababa de regresar de la escuela. Con este ambiente relajado y personal comenzó nuestra conversación. Hugo Chávez no es un candidato como cualquier otro, es teniente coronel y golpista. Hace seis años instigó dos golpes de Estado. ¿Cuán en serio se toma realmente la democracia? Esa fue entonces mi primera pregunta para él. No fue un golpe de Estado, fue una rebelión de soldados de un pueblo defendiendo los derechos de vida de un pueblo contra un tirano, la corrupción descarada y una crisis económica. Entonces nace un movimiento en los cuarteles, pero es que, por supuesto, al ritmo de lo que en la calle se comenzaba a gestar también, en las clases medias, en las clases populares. Esa crisis económica continuó, a ver lo tanto con la moral, y entonces se hace social, por supuesto. Se hace social y explotó de manera sangrienta y salvaje la semana llamada aquella del Caracaso, 1989. Los levantamientos populares del Caracaso traumatizaron al país. En febrero de 1989, el presidente Carlos Andrés Pérez implementó los requisitos del Fondo Monetario Internacional. Estos detendrían la recesión surgida por el colapso del precio del petróleo y la inflación. Durante más de una semana, los pobladores de los barrios más humildes irrumpieron en el centro y saquearon las tiendas. El gobierno envió al ejército para reprimir las protestas. Aún se desconoce el número exacto de muertos. Tres años después, los dos intentos de golpe representan la agonía de un sistema más oligárquico que democrático. Venezuela estaba secuestrada por 700 o 800 personas, que eran los dirigentes políticos, los dirigentes sindicales, que controlaban al país. Yo estuve en dos gobiernos, nunca vi que hubiese una orientación ideológica particular. Uno se llamaba social cristiano y el otro se llamaba social demócrata. Y si tú me preguntas, yo no vea ninguna diferencia ideológica entre ninguna de las otras. De Francia conocía las campañas electorales organizadas en las que cada candidato presenta su programa. La campaña de 1998 en Venezuela recuerda más bien un carnaval. En lugar de discutir las cifras del desempleo, había cantos y bailes. La gente cansada de la política debía entusiasmarse y dejarse llevar. Los partidos tradicionales se disolvieron y hubo numerosos candidatos, incluso una Miss Universo. Nosotros recorrimos el país por lo menos cinco veces. Y cuando te digo recorrimos el país, le dimos vuelta a las principales ciudades del país. Íbamos al principio a reuniones o a eventos con 10, 15, 20 personas. Y Chávez dando su mensaje, su propuesta, sus ideas. Hasta llegar un momento en que ya en el año 98 ya no eran 10, 15, 20 personas. Ya eran miles y miles de personas en la calle. Pero además redes que se fueron conformando, personas que se fueron incorporando. Y no solamente personas, digamos, del pueblo. Yo te puedo hablar de todos los dirigentes, todos los dueños de medios. Que se reunieron con Chávez, le ofrecieron televisora, le ofrecieron periódicos, le ofrecieron la radio. El Chávez lo coronaron los ricos, no los pobres. Los empresarios, medios de comunicación. Porque mucha de esta gente pensó que era más fácil manejar a un teniente coronel morenito de Barinas que manejarse con los partidos políticos. Y vieron una oportunidad para usarlo. Y al final él resultó usándolos a ellos. Creíamos que estábamos votando por un demócrata. Chávez declaró que era ideológicamente cercano a Tony Blair. Sin embargo, en el fondo seguía siendo un golpista. Lo dejó entrever en ese momento en nuestra conversación. Pero no quise escucharlo. Hugo Chávez es elegido presidente por falta de alternativas. La participación es muy baja. La victoria de Chávez se debe más bien a un voto castigo. El pueblo quiere un cambio. Chávez no había sido elegido para administrar el Estado por cinco años, sino para cambiar la historia. En Venezuela existía la idea de que la historia la hacen los militares, no los civiles. Y Chávez también viene un poco a resucitar ese sueño. Era el hombre fuerte, el hombre a caballo, el hombre de uniforme, que venía a poner orden y a devolvernos la riqueza que alguien nos había quitado. Chávez mete el dedo en la llaga de los venezolanos y despierta los recuerdos de la edad de oro del país. En los años 50, el dictador Marcos Pérez Jiménez convirtió a Venezuela en un país moderno. Se renovó la infraestructura y se construyeron muchas viviendas, todo apoyado por inmigrantes europeos cuidadosamente seleccionados. La construcción de la autopista entre el aeropuerto y la capital fue después del Canal de Panamá, el segundo proyecto de construcción más importante de América Latina. En la lista de los países más ricos en términos de riqueza per cápita, Venezuela ocupaba el cuarto lugar. La culpa no fue solo del desplome del precio del petróleo. En solo unas décadas, la población pasó de 5 a 30 millones de habitantes. El país que yo quisiera para mis hijos, el país que yo viví de niño. Dada la situación actual, me pregunto, ¿realmente estábamos tan mal antes de 1998? Porque nosotros andamos con un proyecto de transformación total, integral del modelo económico, el modelo político, el modelo social, el modelo moral. Incluso que hay que transformarlo todo aquí. No hay reformismo posible en Venezuela, no hay reforma posible. Debido a los problemas socioeconómicos del país, los venezolanos optaron por la solución política que les parecía rápida, sencilla e indolora. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución... Chávez trae consigo la idea de la revolución, de cómo conciliar una nueva constitución con esas ideas de transformación de las estructuras. Chávez quiere dejar atrás el pasado. El país recibe un nuevo nombre, una nueva bandera e incluso una nueva zona horaria. Ahora Chávez determina el paso del tiempo. Incluso cambia la constitución a su favor. El problema es que los partidos habían desaparecido. O sea, quedaron convertidos en nada. Ahí no hubo ninguna lucha. Fue una entrega absoluta. Los partidos se rinden, pero el pueblo no se somete. Ante una avalancha de nuevas reformas se forma una resistencia. Las mujeres son las primeras que salen en gran número a las calles. Se produce una huelga general convocada por Pedro Carmona, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Venezuela. Sin embargo, el frenesí reformista de Chávez es imparable. Finalmente toma el control de la petrolera estatal PDVSA, el buque insignia de la economía latinoamericana. PDVSA decía, yo necesito esto y esto es lo que le puedo enviar al gobierno. Entonces se había convertido como un Estado dentro del Estado. Chávez no iba a permitir eso. Entonces yo anuncio lo siguiente. Anuncio la destitución, despido de las siguientes personas. Fue entonces cuando la gente se dio cuenta de que se trataba de un autócrata como nunca antes, que gobierna de forma autocrática por encima de todas las leyes y la legalidad. Los atropellados despidos intensifican la protesta. Venezuela cada vez se hunde más en el caos. Sin embargo, hoy sigue habiendo muchas interpretaciones sobre lo ocurrido esos días. Había mucha protesta callejera, legítima, ¿no? Sobre estas protestas se monta una conspiración, ¿no? Es decir, hay un grupo de partidos, hay un grupo, ahí está también la iglesia, hay un grupo como de grupos económicos que aprovechan las protestas inmensas y populares para montar un intento de golpe de Estado y se da lo que se llama el 11 de abril. Durante una de las numerosas manifestaciones, esta vez hacia el Palacio Presidencial de Miraflores, unos francotiradores abren fuego contra la multitud. Los agentes de la Policía Municipal responden al fuego. En pocas horas, hay 18 muertos y 70 heridos. Para evitar un baño de sangre, el Estado Mayor del Ejército exige a los soldados que rechacen la orden. Chávez finalmente se rinde y es arrestado. Pedro Carmona es nombrado presidente interino. Disuelve el Parlamento y destituye a gobernadores, alcaldes y altos funcionarios. Se suspende la Constitución y se nombra un nuevo gobierno. Es un proyecto que luce mucho más autoritario que el que ya amenazaba, con el que podía ser una amenaza a Chávez. Entonces es un proyecto insostenible y las propias Fuerzas Armadas le dan la espalda a los golpistas. Se reanudan las protestas masivas, pero esta vez para restaurar el antiguo orden. ¡Queremos que Chávez salga a la calle! Parte de la oposición y el Ejército se oponen al nuevo gobierno. Un contragolpe vuelve a poner a Chávez en el poder.